Y los inocentes solamente pueden especular porque no entienden, no saben qué está ocurriendo. Lo único que saben son las consecuencias. Y hablamos de varias balaceras. Ayer en Barrio La Tablada, de nuevo, muy cerca de donde balearon a la perrita Lulu, que les contábamos, esta perrita mestiza que recibe un disparo en el marco de una balacera, muy cerca de allí, a unos metros nada más, contra una vivienda. Otra vez, por segunda vez, los vecinos dicen son gente que no está con nada complicado, sin embargo quieren la casa y es por eso que los están atacando. Esta casa fue baleada dos veces anoche. Cuando llegamos con el equipo de Telefe Noticias, vimos los agujeros en la chapa de entrada y en los vidrios, pero sobre todo, la reacción de su propietaria, que muerta de miedo, se está yendo. Ni idea. ¿Por qué te dispararon? Ni idea. ¿Cuántos tiros fueron? Una banda. 11 de la noche. 12 de la noche. Sí. En moto. Caminando. Caminando. ¿Pediste ayuda a la policía? Sí. ¿Estás protegida ahora o te estás yendo de tu casa? Vamos a ver qué hago, vamos a ver. ¿No sabés si quedarte o huirte? Sí. ¿Es la primera vez que disparan contra tu casa? No, la segunda. ¿Sabés por qué lo hacen? Ni idea. Este vecino nos cuenta una de las hipótesis de tanta violencia. El inmueble es asediado por narcos, algo cada vez más común en la zona. Y anoche fueron, dos veces vinieron a tirar tiros acá. ¿A qué hora? Y fue, una de las veces fue, tipo 10 de la noche, fueron dos personas, se escucharon dos armas que se dispararon y después a las cuatro de la mañana, más o menos, otra, un arma más que se disparó. ¿Siempre contra la misma casa? Siempre contra la misma casa. ¿Tienen idea qué pasa? No, la verdad que no, porque son personas que no se meten con nadie acá en el barrio, siempre que pueden dar una mano la dan. La verdad que no se sabe qué. Aparentemente lo que se rumorea acá en el barrio es que le quieren tomar la casa para hacer un búnker de droga. Bien. ¿Eso es algo habitual? Lamentablemente sí, acá a la vuelta hay otro caso similar. Estamos en calle Espiro al 300, a pocos metros de la intersección con Tafí, donde unos días atrás, Lulú, una perra, fue noticia por recibir un disparo de arma de fuego. Esta vez las balas fueron contra el comercio, es posible contarlos en la chapa y también en el vidrio roto. Los vecinos dicen que van tres noches seguidas de balaceras. No entienden por qué, pero están cansados. Justo, estábamos mirando la tele y parecía que lo teníamos acá al lado, como se escucharon los tiros de anoche. ¿Cuántos tiros te escuchaste? Que estoy yo, un montón, ¿no? Era una rafa, era un montón como se escuchaban, uno atrás de otro. ¿Qué hicieron en ese momento ustedes? No, no, lo único que tiramos a hacer era tirarnos así al lado del, al costo de la cama. A tirarnos así al, al piso. Lo único que tiramos, no tiramos a hacer con mi hermana y mi abuela y mi mamá se tiraron por otro lado para poder arriesgarnos. Pero ya van dos veces seguidas, ¿no? Tres semanas seguidas ya, ya. Sí. Una atrás de la otra.